Pero, ¿cómo se van a aplicar? ¿Cómo van a ser los egresos? Hemos comentado en este espacio que se movió el precio del barril de petróleo a fin de dotar a la federación de prácticamente 53 mil millones de pesos más, pero el tipo de cambio en la actualidad, estamos rondando los 20 pesos con 85 centavos, también afecta. Para conocer cuál es la óptica, la perspectiva de los diputados independientes, nos hemos dado la tarea de buscar al diputado Manuel Cloutier Carrillo, ya se encuentra en la línea, él es diputado por Sinaloa, en el quinto distrito, es diputado independiente, pero también es secretario de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Comité del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Diputado Manuel Cloutier, como siempre, agradeciéndote el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, agradecido contigo por esta oportunidad de estar en contacto con tus radioescuchas, a tus órdenes. ¿Preocupados con este presupuesto de egreso? Se dice que va a haber muchísimos recortes. ¿Tú tienes claro cuáles son las dependencias que van a ser más afectadas? Bueno, de entrada yo te diría que es sano que haya un recorte presupuestal. La queja que yo había planteado desde el año pasado fue que el secretario Videgaray venía gastando mucho, sin reparar en qué ni en cómo, de tal manera que lo que habían venido creciendo de manera estrepitosa era la deuda del gobierno a raíz precisamente de que gasta más de lo que ingresa. Y este modelo no es sostenible, no es sostenible ni a título personal, ni a título de un ama de casa, ni a título de una empresa, mucho menos a título de un gobierno. El gobierno no puede gastar más de lo que ingresa porque ese proyecto no es sostenible. Entonces, era necesario tomar decisiones, era necesario recortar. Y bueno, la parte buena es que ya corrieron a Videgaray, hoy han decidido recortar el presupuesto. Desgraciadamente lo están haciendo tarde y por lo tanto tienen que hacerlo de una. Pero lo que tenemos que aplaudir es que hay un recorte. Mira, estábamos revisando, pero la parte de los secretarios se había prometido que iba a haber disminución en los sueldos de los funcionarios y contrario a eso vemos que al presidente de la república le suben el sueldo poquito, pero se lo suben. A los secretarios de Estado igualmente diputados y senadores les dan también con la cuchara grande para que puedan disponer de 20 millones de pesos para repartirlos en las necesidades de sus estados y obviamente lo que algunos dicen, llevarse el moche. ¿Qué se va a hacer? Porque al final de cuentas ya está aprobado el presupuesto de egresos. ¿Cómo se va a ejercer, diputado Manuel Cruz? Bueno, yo te repito, lo sano es que se está habiendo un recorte en general. La parte delicada es qué es lo que se está recortando y qué es lo que no se está recortando. Hay un discurso contradictorio. Por un lado no viene alineado el presupuesto para apoyar las prioridades nacionales. Y lo que nos dicen no concuerda con la realidad. Tú lo acabas de decir. Entonces, por un lado se aumentan los sueldos, aumenta el gasto corriente, reducen la inversión. Se está reduciendo, hay una reducción importante en inversión en materia de agua potable en el país cuando el 80% de la población tiene precisamente algún tipo de tandeo en el suministro de agua. Entonces, tienes ese tipo de cosas. Tienes que en el ámbito de salud el crecimiento de la atención presupuestal es inercial cuando la salud debería precisamente estarse apoyando de manera importante porque la población a ser atendida está creciendo. Lo ves en el Seguro Popular, lo ves en el Seguro Social. Entonces, hay un crecimiento de la población a atender y hay una restricción en los recursos. Entonces, ves que no hay congruencia. Pues es lo que te quiero decir. El panorama para 2017 y en adelante se ve bastante complicado. La amenaza a Trump ya nos avisan que próximamente van a deportar cerca de 3 millones de mexicanos. Promete a los americanos afectar las remesas que vienen de Estados Unidos a México que representan el segundo ingreso para nuestro país y la industria automotriz. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero hay que decirlo que ya la situación de la elección en Estados Unidos está resuelta. Es decir, el pueblo estadounidense votó por este señor y este señor es el que va a gobernar el país más poderoso del mundo. Es una realidad. Y de qué está ahorita impregnado precisamente el mundo y México no es de excepción, es de incertidumbre. Hay una gran incertidumbre alrededor de este señor. Todo el mundo está temblando por no saber qué va a hacer este señor, qué va realmente a decidir y cómo va a comportarse. Entonces, esta incertidumbre va a afectar severamente en los aspectos económicos mundiales. Por otro lado, súmale que en 2018 en México tendremos elecciones y eso va a abonar a la incertidumbre también de la economía nacional. Entonces, vamos a tener dos factores que se van a juntar y que van a incrementar incertidumbre. Y esto, la economía se mueve precisamente con expectativas y al haber incertidumbre va a haber una economía tensa, una economía, pues diríamos, un tanto cuanto con menor crecimiento. La frontera México-Estados Unidos de más de 3 mil kilómetros con un muro ya levantado. La promesa de Donald Trump de levantar un muro, pues está cumplida desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los muros, Eduardo, los muros son, o sea, cuando si tú pones un muro con tu vecino, pues está restringiendo la visibilidad y el flujo y la comunicación de ambos lados. Entonces, Estados Unidos tiene derecho a hacer lo que le dé su gana con su territorio y con su nación. Eso es asunto de ellos, eso no nos compete a nosotros. Tal vez así que decidieron votar por este señor, pero lo que sí nos compete a nosotros es en la parte comercial. Y los muros afectan personas, afectan mercancías y afectan capitales también. Los muros, sin lugar a dudas, pueden ser virtuales, ¿no? Y que siguen afectando, como bien dices, la economía y el flujo de personas. ¿Qué acciones van a tomar ahí, por ejemplo, tú como diputado independiente? ¿Qué acciones vas a tomar? Porque no vemos a la secretaria de Relaciones Exteriores, ni al secretario de Economía, ni al presidente Enrique Peña Nieto que salgan a decir, esta boca es mía. Bueno, lo que tendrá que hacerse es mucha política y la esencia de la política es el diálogo. Habrá que establecer mucho diálogo con Estados Unidos, lo tendremos que establecer las diversas instituciones, no solamente el Poder Ejecutivo, también el Legislativo. El Senado, por supuesto, que es una de sus funciones principales, tendrá que jugar un papel importante. Lo primero que tendrá que darse es diálogo. Y hay que tener muy claros los temas, cuáles son los temas binacionales, cuáles son los temas de mayor interés. Está sin lugar a dudas el tema comercial, está el tema de las drogas, que el tema de las drogas es un tema multifactorial. El tema de las drogas incluye el tema del crimen organizado, que yo siempre he insistido, el crimen organizado está de ambos lados de la frontera. Que no nos vengan a decir que nomás están de este lado. Luego tienes el consumo y el consumo de drogas, la parte de las drogas, está de ambos lados de la frontera. Que no nos vengan a decir que nomás está de aquel lado. También ya México tiene un tema de las drogas. Luego tenemos el tema de la violencia, que también está de ambos lados. Entonces tendremos que buscar, pues, primero dialogar y, segundo, entender que los temas son binacionales y que son temas que afectan a ambos lados de la frontera. La corrupción, por supuesto, que está de ambos lados de la frontera. México tiene sus problemas severos de corrupción, pero en Estados Unidos, por supuesto que lo está. Si no, ¿cómo te explicas que entre tanta droga para aquel país si no es por la frontera? Aún teniendo el muro, si abren la puerta, por ahí se les va a colar siempre, ¿no? Ya en este refrendo que se hizo con la validación de las elecciones en Estados Unidos, varios estados de la Unión Americana, tengo entendido 20, han aceptado el consumo de marihuana para uso recreativo y medicinal y pueden usarlo para cualquier otra cosa en siete estados de la Unión Americana. México, ¿tú consideras que ya debe replantear esta propuesta que se había hecho hace prácticamente seis, ocho años cuando aspiré a ser candidato presidencial por la violencia en el registro? Yo me dediqué a hacer un recorrido por el país y estuve señalando precisamente de que yo legalizaría el consumo de la marihuana en este país. Pero las razones por lo que yo lo haría, dije, eran distintas a las que se han venido planteando y además le están mintiendo a la gente con el discurso que le están tirando. Porque mentira es que legalizando el consumo de marihuana se va a disminuir la violencia, eso no es cierto. O le vas a pegar en la parte a las mafias, que les vas a pegar en su economía, eso tampoco es cierto. La verdad es que yo sí lo haría para mandarle un mensaje a los Estados Unidos. No más que ya vamos tarde de esto, ya pasaron precisamente seis años y los que nos están mandando un mensaje son los Estados Unidos a nosotros. Ellos están legalizando precisamente el consumo de las drogas y México va tarde en ese renglón. Y no solo el consumo es, sino también la producción y se dice que en Estados Unidos hoy por hoy se está produciendo la marihuana o este tipo de plantas de muchísima mayor calidad que la mexicana, que si México llegase a regular esto. Yo no consumo, pues no te sé hablar de calidades de esos productos. Pero la verdad es que Estados Unidos va adelante ya de México en ese renglón. Y aquí todavía están temerosos de que si se legaliza el consumo para cuestiones medicinales cuando Estados Unidos ya va, anda, órale. Si le vamos a entrar a estos temas, vamos entrándole en serio. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que los mexicanos estamos maduros y tenemos el derecho humano del libre desarrollo de nuestra personalidad y también ya nos dijo que tenemos el derecho humano a formar una familia como nos dé la gana, pues también es cierto que tenemos el derecho humano de participación política y deberíamos también en la parte política ser maduros los mexicanos. Pero ahí si no, ahí ves tú que el Estado siempre quiere seguirnos tutelando, diciendo que necesitamos de la vigilancia del Estado en materia política. Si le tienen miedo a las candidaturas independientes. Sin lugar a dudas, habrá mucho trabajo que hacer por tu parte allá en la Cámara de Diputados. Este tema de los egresos ya está concluido, ya se autorizó completamente. ¿A qué nos debemos atener los ciudadanos? Yo la recomendación que le haría al mexicano es, si tienes trabajo, cuida. El escenario económico y político que se arresina para los próximos dos años no es nada halagador para nuestro país. Cuiden su trabajo, cuiden el dinero, lo poco o mucho que tengan, cuiden. Esa es la recomendación que yo le doy a los mexicanos. No seamos prudentes, pues, ante una realidad, sin lugar a dudas, mundial, de alto riesgo, al mismo tiempo que tenemos también una realidad de incertidumbre. Bueno, pues ahí está la recomendación. Prudencia ante la realidad. Diputado Manuel Cruz de Carrillo, te agradezco mucho el que nos hayas hecho los comentarios y nos pongas en perspectiva de lo que está sucediendo en nuestro país. Agradecido contigo y un saludo a los radioescuchas. Muy amable. Muchas gracias a ti. Es el diputado Manuel Cloutier Carrillo, diputado federal independiente por el Estado de Sinaloa. Mire, mucho que decir sobre el tema. Bueno, ya nos los ha dicho el diputado Manuel Cloutier Carrillo. Las cosas se vienen muy difícil. ¿Y qué es lo que recomienda? Prudencia ante la realidad. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Cautemoc ya no tiene presupuesto. Así lo dio a conocer el jefe de la demarcación, Ricardo Montiart. El político aseguró que actualmente su administración está en ceros y que tiene un déficit de 50 millones de dólares.